En la carrera 11 calle Sexta del barrio San Pedro de Aguachica Cesar, pierde la vida el joven Sergio Joao Núñez Serrano, de 18 años, quien se movilizaba en una motocicleta marca Yamaha Linea DT 125, color rojo-negro sin placa. El oxizo choca contra un vehículo similar, conducido por Steven Rincón, de 35 años, motocicleta Yamaha Linea XTZ 125, color rojo-negra, quien solo presenta laceraciones en hombro derecho, brazo derecho, espalda, y fue trasladado hasta el Hospital Regional de Aguachica. La inspección técnica del cuerpo sin vida fue realizada por la Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar, y fue conducido a la morgue de esa municipalidad para la necropsia de rigor.